¡SALUDOS! ¡Lo lograste! ¿Dónde...? ¿Qué es esto? Pensé en ti, y aquí estamos. ¡Oh, Penny! Era obvio que fueras tú. Es tu poder de todas formas. No, Penny. Tú fuiste la verdadera doncella. Yo solo era una máquina. Solo siguiendo órdenes. Fuiste mi amiga. Gracias por confiarme esto. Cuando te vayas... No me iré. Seré parte de ti. ¡Qué bien! Me alegro. Ta Europeanía. Nadie se va... Solo... Gracias por ver el video